Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, le saluda Wilmer Benavides. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Estados Unidos sanciona a nueve funcionarios del régimen de Ortega. Valdra Djensky es apartado de su cargo diplomático en Honduras. Presidente de la Conferencia Episcopal confirma roces entre la Santa Sede y Nicaragua. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 9 de marzo de 2022. El Departamento de Estado de Estados Unidos agregó a nueve funcionarios del régimen de Nicaragua a la lista de actores corruptos y antidemocráticos. La Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral de 2021, conocida como Ley Renacer, aprobada con amplio apoyo bipartidista y firmada por el presidente Joe Biden en noviembre de 2021, amplió la lista de actores corruptos y antidemocráticos para incluir a Nicaragua. Por tanto, por socavar los procesos democráticos, fueron sancionados los diputados andinistas Gustavo Porras, Edwin Castro, Cuálmaro Gutiérrez y Wilfredo Navarro, la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista María Aide Ozuna, la jueza Karen Chavarría y los magistrados electorales Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell. Los funcionarios no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. El régimen destituyó al diplomático Baldrachyensky como ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Honduras. Según un acuerdo ministerial, su despojo se puso en marcha desde el 21 de febrero del presente año. El régimen orteguista no especificó las causas de su nueva movida. El exvicecanciller duró en el cargo tres meses. Jensky es el diplomático nicaragüense que ha acumulado más cargos en el exterior y llegó a ostentar hasta 16 puestos al mismo tiempo, hasta marzo de 2019. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo nacionalizó a tres cubanos, entre ellos Román Cuevas, un ciudadano de Cuba que vive en Matagalpa y está casado con una nicaragüense desde 2013, según consta en publicaciones de sus redes sociales. Una publicación de Granma de 2006, el diario oficial de la dictadura cubana explica que Cuevas es ingeniero y fue parte de la delegación de cubanos en Operación Milagro en Haití. También se otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos cubanos más, Francisco José Merladez Guillén y Arguimiro Ojeda Vives. Este último es asesor técnico del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil desde el año 2013 hasta la actualidad. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y obispo de Ginoteca, Monseñor Carlos Enrique Herrera, confirmó que las maltrechas relaciones entre la Santa Sede y la dictadura de Daniel Ortega son la razón de la salida del nuncio apostólico Valdemar Somertag. En declaraciones a medios televisivos, el jerarca católico señaló que por órdenes del Papa Francisco, Somertag dejó al secretario en la función de diplomático hasta que se nombre un nuevo nuncio apostólico. Monseñor añadió que, últimamente no se han tenido buenas relaciones y si no hay comunicación, de qué sirve a Somertag estar en esta función como diplomático. El preso político Alexis Peralta, originario de Condega Estelí, fue condenado a 11 años de prisión, más el pago de una multa de 32.000 Córdobas por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y ciberdelito. La condena contra el opositor se basó en publicaciones de tweets en contra de la dictadura de Nicaragua. A pesar de que su perfil de Twitter contaba con apenas 16 seguidores y su alcance es mínimo, la justicia de Ortega lo señala de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación. Por otro lado, el juicio político contra los ex directivos y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios Echamorro llegó a su quinto día este miércoles. El proceso, señalado de farsa y maratónico, se realiza en las instalaciones del complejo policial Evaristo Vázquez, mejor conocido como el Nuevo Chipote. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, reveló que al igual que los días anteriores, se han registrado ilegalidades en las que destaca la participación de ocho agentes de la policía como supuestos testigos. Estados Unidos sancionó a nueve funcionarios del régimen por socavar los procesos democráticos. Los sancionados fueron incluidos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos luego que la reciente Ley Renacer ampliara la lista para incluir a Nicaragua. Conversamos sobre el tema con activista y miembro de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, Aide Castillo. Sí, hemos visto el día de hoy esta noticia en que Estados Unidos sanciona a nueve funcionarios y funcionarias orteguistas con la Ley Renacer por socavar los procesos democráticos y socavar por socavar las instituciones del Estado de Nicaragua. Siempre hemos dicho de que el único responsable de todas las medidas que está tomando la comunidad internacional es la dictadura Ortega Ortega Murillo porque el Estado de Nicaragua es suscriptor de una cantidad de marcos jurídicos del derecho internacional en donde se debe de respetar el debido proceso, se deben de respetar los derechos humanos, tiene que haber transparencia en la gestión pública y este ha sido un régimen que totalmente ha desobedecido los mismos acuerdos internacionales que ha suscrito y esto lo señalaba recientemente la alta comisionada Michelle Bachelet. Estamos viendo cómo se señala de actores corruptos y antidemocráticos prácticamente a tres funcionarios del Consejo Supremo Electoral, a tres miembros, cuatro de la bancada o algunos del Frente Sandinista, unos advenedizos como el caso de Wilfredo Navarro y María Idé Osuna, verdad que ya sabemos que también el Partido Liberal Constitucionalista ha sido cómplice desde el pacto Ortega-Alemán y se agrega también a una jueza, la jueza Karen Chavarría, porque estamos viendo también cómo están faltando al debido proceso en una cantidad de juicios totalmente espurios. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre estas sanciones que incluyen a la liberal Osuna y a una jueza. Escuchemos sus opiniones. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, cada quien tiene lo que merece y peor aún, la justicia divina falta. Parece que en los últimos tiempos las sanciones económicas son las mejores medidas para poder liberar a los pueblos de las dictaduras. No es equiparable nunca, lógicamente, cualquier sanción económica a la pérdida de vida humanas en todos los regímenes. Sin embargo, se aplaude definitivamente que estas personas tengan para cargo que sea un precio económico, porque aunque ellos siempre digan de que no les afecta, que no les importa, nosotros el pueblo nicaragüense sí sabemos que les afecta porque no podrá su vida ser igual de manera internacional. Son vistos y rechazados por toda la comunidad internacional. Prácticamente son muertos civiles. Excelente, que sancionen a todos los corruptos, a toda esa chanchera. Esta gente se merece eso y más todavía. Con eso no pagan todos los daños que han hecho a todos los opositores. Todos esos jueces corruptos deberían de castigarlo aún más fuerte. Si bien es cierto, no son la solución, pero les amarga la vida, porque quienes amasan fortunas, mala vida, como Aide Osuna y su cuadrilla de mozo que tiene en el extinto PLC, pues le amarga la vida porque no pueden ir a disfrutarlo más que hacer sus parrandas aquí para bailarle al comandante se queda. La Aide Osuna vendió la memoria del liberalismo. Ya era tiempo, ya era tiempo que castigaran a la sandinista Aide Osuna. Esa no es liberal, esa es una sandinista, Madalde Osuna. Yo soy ex reo político, me tienen condenado a cuatro años. He sido el PLC todo el tiempo y me tuvieron siete meses preso con torturas y todo y en entonces yo estoy de acuerdo que esa madrid se ha prestado toditito. Los juegos es parte de todo por lo que hoy estamos pasando. Para mí esto está perfecto, ya que son violadores de derechos humanos, corruptos, pactistas, porque ahí María Aide Osuna pues está buenísimo, es otra cómplice de Ortega. Todo este montón de que acaban de sancionar ahora, bien sancionados están por su colaboración al régimen de Ortega, porque no es justo que a una persona solo por publicar con 13 seguidores, solo por publicar cosas en contra del gobierno, lo echen preso. No es justo. Doña Aide, también estamos viendo que a pesar del conflicto Rusia-Ucrania, Estados Unidos continúa atento a la situación en el país, en Nicaragua. Yo diría pues de que la comunidad internacional sigue estando atenta a todas las barbaridades que están habiendo dentro de Nicaragua. Nosotras estamos sumamente preocupadas por la situación que tienen las 14 presas políticas y varios presos políticos de los 170 que están todavía en las cárceles. Y lo peor es que se va casi como viendo natural el hecho de que los funcionarios funcionarios de Estado, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía, actúen de una manera tan arbitraria, violando derechos humanos y no olvidando de que nada es para siempre, que la justicia tiene que llegar, que este es el momento en que todos los funcionarios del Estado tienen que revisarse su actuar, de saber de que están faltando a la ética, que están violando derechos humanos y que el pueblo de Nicaragua todo eso lo observa, lo ve, no olvida. Este pueblo tiene memoria y creo de que Nicaragua es una responsabilidad de todos y que este es el momento que tienen que dejar de cooperar, tienen que dejar de darle legitimidad a un régimen que completamente lo perdió por su actuar. Así es que es un mensaje también de que a pesar de que podríamos decir de que los ojos están puestos en el conflicto de Ucrania y Rusia, estamos viendo pues de que también la comunidad internacional sabe que tiene una responsabilidad de proteger los derechos humanos que son universales. Y un llamado también a todas las fuerzas, a todos los actores, los movimientos sociales, los actores políticos, económicos, económicos, sociales, que necesitamos cohesionarnos para presentarle a Nicaragua otra alternativa de que sí se puede haber constituir un Estado nacional donde sus poderes actúen en consecuencia con transparencia, con respeto a la ley y que nunca más puedan haber esta repetición de estos hechos que tenemos en este momento. Muchas gracias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. El padre Edwin Román hizo fuertes declaraciones sobre el papel que desempeñó el nuncio apostólico Gualdemar Stanislauso Mertag, delegado para representar al Vaticano en Nicaragua, señalando que el líder religioso hizo mucho daño al país e ignoró la realidad del pueblo nicaragüense. El líder religioso, quien se encuentra en Estados Unidos desde agosto de 2021 por razones médicas, publicó en su cuenta de Twitter que Stanislauso se acopló al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Nunca fue claro con las preguntas directas de los medios de comunicación e ignoró la realidad del pueblo nicaragüense, independientemente seamos católicos o no. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.